Hola a todos, soy Quintoro, Leia & Giuxi. Hoy contribuyendo a este evento que estamos muy felices. Hola, soy Huqin, y soy Huqin, y soy Huqin. Hola, soy Huqin, y soy Huqin. Hola, 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 soy Huqin. Hola. 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 . Hola. y muchos de los demás sonidos y la gente está en la iglesia y los otros hay un lugar de la vida de muchos del mundo y muchos de los que están relacionados son los que en la vida son los que en la vida son los que han hecho La primera impresión sobre Italia y sobre el mundo italiano es que aquí es lleno de solos, hay siempre que ver el solos ascendente y lleno de flores que son muy similares al país, pero hay también una característica de los italianos que son un poco en ritardo, son mucho más rilasados, mucho más lento, que es muy cercano a nosotros. Hoy vamos a hablar de una bella humanidad. Realmente, no es muy importante hablar de este tema. Yo he escribido un libro que se llama Cuau chai de la vida. Yo soy el escritor, Así que con mi pensamiento, cuau chai de la vida, Hoy vamos a hablar del tema de la belleza y la vida. Y quizás yo no soy la persona correcta de la vida. ¿Por qué? Porque yo soy voluntario también de la autora de otro libro que he publicado, solo si hay suferencia y la vida. Hoy vamos a hablar del tema de la vida. Hoy vamos a hablar del tema de la vida. Hoy vamos a hablar del tema de la vida. Hoy vamos a hablar del tema de la vida. Entonces, ¿por qué yo creo que la vida es llena de sufrimiento? Según el budismo, la vida es llena de sufrimiento porque la sufrimiento contiene diversos tipos. Entonces, la sufrimiento de cambios, donde existen cambios con ellos, los dolores, las sufrimientos. En más, hay un otro tipo de sufrimiento, que cuando se trata un desastre o una dificultad, se trata un otro, se trata un otro en el mismo tiempo, que sepropone, entonces, extra sufrimiento. Puedo un otro tercer tipo, que se llama sufrimiento, que es una esposa intrínseca, que se parece agradable, aparentemente, se trata un placer, un placer, pero dentro, en vez, se encuentran las causas, que llevarán a la sufrimiento como efecto. Muchas personas pensan que la vida es muy feliz, pero si nosotros pensan que la vida es muy feliz, así que la vida es muy feliz, que la vida es muy feliz, que la vida es muy feliz. Y hasta que no se trata, porque la vida es muy feliz, pero cuando se trata con un placer, probablemente, 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 no hay tiempo, porque ya no hay tiempo. Y ahora, desde pequeño, podría aportar cuando al momento de un pequeño sufrimiento no se puede apoyarlo. Puede suceder que uno talmente sofre hasta el punto de suicidarse. Esto es la vida cotidiana que ya ha sucedido, que ya ha vido, que ya ha visto. Si se lo dice, de hecho, cada persona tiene mucha dolor. Por lo tanto, sin embargo, puedo decirte lo que es el mundo. Aunque ahora las personas modernas no tienen esta inclinación, que la vida es llena de sufrir. Pero esto no cambia la verdad, que lo es. Por lo tanto, preferiría decirle directamente que la vida es llena de sufrir. Pero desde el punto de vista, podemos decir que la vida es llena de sufrir. La vida es llena. La vida es llena. La vida es llena de sufrir. Pero desde donde podemos afirmar que la vida es llena de color, la vida es llena de sufrir. La vida es llena de sufrir. La vida es llena de sufrir. Y al para del 플� energía. Y al para del clandonto, el obstáculo en el cual nos ayudó al fin. Y al. Número por lo tanto, madrónimo por ciertas pastores. De hostibles en esta instrucción, ール que solicitaban. Y a una persona NCAA de sufrir. de un film famoso que hace unos años que se llama La vida es bella de Benigni el tema es un poco similar al nuestro en este film se raconta de un padre coraggioso y lleno de espíritu que protegió su hijo de la uccisione en el campo de un centro entonces cuando hacía un debate ¿Tendó en el principio de un peligro o với un choque? Yo creo que al final el padre ya que ya que ya se этом ya que ya como el shooting se va a ser mas el niño no importa si en el al sujeto y de 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 con mucha dolor, con mucha dolor. Pero él siempre escuchó su padre de esta llamada, consideró que es una especie de juego. Esta especie de juego se terminó. Cuando terminó, se obtiene un verdadero y obtener un buen cambio. Él se convirtió a este tipo de lucho. Y al final, los niños se han cumplido con su vida y se han cumplido. ¿Qué es lo que está pasando en la vida? En la vida de la humanidad, la vida es muy feliz y muy feliz. Quizás podría tener una palabra diferente de este padre. El padre, el papá en este filme conoce bien el peligro que existía en el campo de cocinamiento y en el campo de batalla. Pero, además, disfrutaba el peligro con las buenas luces y siempre con los bellos auspici, haciendo el hijo creer que la vida es bella, que es un día. Y, claro, en la vida cotidiana todos nosotros tenemos esta tendencia de apelir un poco la verdad, porque, haciendo así, nos dará el coraje para afrontar. ¡Gracias! Allora, aquí existe la diferencia entre las culturas, entonces hay diferentes culturas. Una es la orientación que se focaliza más en la diferencia, en el dolor, en el cambio y en la impureza. En la cultura de la西ión de la cultura, hay más de una parte de la gente, o sea, en los lugares de la vida, hay diferentes lugares de interpretación. ¿Cuál es lo que se dice? y también en los grupos de los primeros de los elementos más bonitos de las cosas se puede decir ¿Qué se dice lo que se dice? Es como que nos dice que los sentimientos como si se velo como bonito como si se velo como se velo y además de la vida tan lourante En realidad, en la cultura occidental la gente habla más de algo bonito, romántico, uno que se veste bello, elegante, o la belleza del cuerpo. Entonces, ¿qué viene expreso de mío? Entonces, creo que aquí, además, depende también de la gente, de su inclinación o de su preparación personal, interiore. Si yo le hablo de la sufrenza, él me entiende. Si yo hablo de la belleza, también puede ver. ¿Qué es lo que crees? Tal vez en la gente, hay gente que piensa que la vida es muy feliz y hermosa. Hay gente que piensa que la vida es muy triste y hermosa. Hay gente que piensa que la vida es muy triste y hay un tipo diferente. Hay gente que piensa que la vida es muy triste y hermosa. Hay gente que piensa que la vida es muy triste y hermosa. Hay gente que piensa que el mundo es muy triste y hermosa. Hay gente que piensa que la vida es muy triste. Hay gente que piensa que la vida es muy triste y crea que la vida es muy triste. Entonces, en el budismo, siempre hablamos de enseñanzas sobre la base de la inclinación del interrumpidor. En el budismo, en el budismo, se habla también de enseñar sobre la base de la materia, como si prepara una persona a seconda de la suya stoffa, de la suya materia. No sé si me ha explicado, en italiano forse no lo he traducido en manera correcta. Mi correggete, por favor. Por favor, somos diables. Perzenz de los pensamientos очень caros. António de Thereof hay una conoció,叫做 Di cross. �� Quan se sabe como si sum kind of name. Todos người conocemos allí. Declus, como a sé y χстиそうiante hayentes con sus tres mismos. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Allora, un terzo discepolo ha visto tutto, quindi è rimasto un po' perplesso. Ma come mai il maestro ha la stessa domanda? Ha avuto due risposte diverse. Il maestro le spiegava. E questo è perché Zulu, il primo, ha un carattere piuttosto impulsivo e arrogante. Quindi, prima di fare qualcosa, sarebbe meglio che si rallentasse un attimo, chiedendo suggerimenti o consigli dagli altri. Piano piano si migliorerà. E invece il secondo, che è Zhang Yeo, che ha un carattere piuttosto debole, non sapeva affrontare. Quindi, lui deve lanciarsi di più, buttarsi di più a fare. Piano piano si migliora. Piano piano si migliora. Allora, questa storia per me è molto significativa. È assai importante, quindi ci insegna nella vita. Durante i contatti con gli altri dobbiamo conoscere l'intelligenza, la preparazione dell'altra persona. Così, senza utilizzare, soltanto focalizzarci, soltanto la nostra abitudine di fare, ma conoscendo l'interlocutore, l'altra parte. Piano piano si migliora. Allora, anche quando faccio io le mie lezioni, io osservo interlocutori. O i miei studenti vedo, magari per la stessa domanda, o che mi chiedono suggerimenti, consigli, io a volte approvo, a volte non do il mio consenso. Io praticamente utilizzavo la mia mente a osservare l'interlocutore per decidere se una cosa è giusta a dare a uno a fare oppure meno. Quindi,我在想,我们每一个人觉得美麗人生. 人生是不是很美麗的呢? 人生是不是很美麗的呢? 每个人的想法都不同的. 每个人的想法都不同的. 因为有些人把人生比喻成一个马拉塞,就是想来比赛的这种场. 有些人把人生比喻成一场梦,就是一场梦,就是一场梦。 有些人把人生比喻成一个战场,作战的战场. 还有些人把整个人生变成一个战场,就是一场梦,就是一场游戏,就是一场游戏,等等. 因此,我们看每一个人对自己的人生的乐观的态度,还是背观的态度,这一点很重要. 大家都在带大人生的游戏,我们在呢,像一场梦来的游戏,我们在终服上人生,体会认为一场梦。 也会有些人像过夜的游戏,也是一场梦,但是在游戏,或比赛。 也有些人们以来的游戏,可能一场梦,但那些人在游戏,一场梦点。 Y aquí depende más o menos de su apellido, si es positivo o negativo, hacia la vida, la propia inclinación. Prescindiendo de la relevancia de un hecho, de una cosa para hacer, si es importante o menos, si es una cosa que beneficia la familia, los otros, entonces tiene un valor en sí. Y aquí es el presidente, pero no es un ruso, pero no es un ruso, es un ruso. La Unión Soviética, pero no es el... Yeltsin, ok? Y cuando estaba en su presidencia, hubo un staff de policía. Alguien le preguntaba, ¿cómo es siempre contento, alegre? Y él respondía, ¿yo trabajo como presidente? ¿Cómo se explica? Porque yo, cada día, limpio las cosas por las cosas, hago la policía. Y mientras el presidente hace exactamente lo mismo. Entonces, creo que la situación de la vida de la vida es muy importante. Hay gente que έχan mejor que el mundo de la vida de la vida. Hay gente que no esgresa. Hay gente que no hay cuáles no canto. La gente que nos complica la vida es muy importante. o que se encuentre con un descanso y un descanso, etc. Pero no importa lo que nosotros somos muy fuertes y muy inteligentes para nosotros hacerlo, porque esta vida ya está en el suelo. Si, no, no hay problema. Entonces, es muy importante siempre tener un adecuado, de mantener la positividad. Cuando, en vez, existen grandes obstáculos o dificultades, siendo positivo, ¿puedes alcanzarlo bien? ¿Puedes alcanzarlo bien? ¿Puedes alcanzarlo bien? ¿Puedes alcanzarlo bien? En realidad, en realidad, en realidad, en realidad, un grupo de personas muy difíciles hasta se convirtió en el presidente de la gente. Por lo que, en realidad, en la mente de la sensación de la humildad, de la humildad y de la humildad, en realidad, es muy importante. Entonces, en la historia, este XXXIV presidente americano, Escovert, cuando era giovane, era muy nervoso, había un carácter piuttosto irritable y jugaba a carácter, facilmente perdeva i nervi, entonces, diventaba nervoso y volía llevarse a carácter. Y su mamá lo llamaba, diciendo que, guarda, la carácter es ya así, entonces, prescindiendo de la tuya rabia, del tuyo nervosismo, tanto la carácter son ya así, entonces no cambia nada, tú debes continuar sin renunciar. Y entonces, él, pues, ha imparado de esta cosa y cuando ha crecido, la vida ha cambiado, y ha diventado realmente diferente. Y por eso, y en nuestra vida, es también la misma teoría, tienes que saber encontrar fuera la fuerza interiore, tienes que tirar fuera la tuya fuerza interiore y enfrentar todas las dificultades sin renunciar. Creo que en nuestra vida, hay muchas cosas divertidas, en la vida, y en la vida, todos se sienten muy contentos. Pero, si, 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 en la vida, en la vida, se siente muy difícil, y en la vida, ... ustos en infancia, ahora, ... ... ... ... ... ... ... ... Entonces, cuando uno es joven, es bastante fácil creer en la vida, es muy alegre. Hay tanta alegría, las cosas buenas, pero cuando uno se convierte en la dificultad como la crisis económica, como que nosotros ormai habíamos vivido con la americana y ahora llegamos en Europa, ahora incluso en Asia, en Cina. Entonces, fácilmente se encuentran davanti a estos cambios. Hay personas que una vez eran muy ricas, luego se convierte en la miseria, se encuentra en la miseria. En la miseria, en la miseria, en la miseria, en la miseria. La miseria, incluso en la miseria, en la miseria, en la miseria, en el futuro. y en el mundo En el bodismo, desde el punto de vista religioso, hablamos siempre de intervallanza. Así como es descrito en el sutra del diamante, la famosa frase como todos los fenómenos, todos los fenómenos, todos los fenómenos, todos los fenómenos, en el sentido que tienen un término, un inicio y un término como un sueño, como el fumido, la luz de la fumida y como las policías en el agua que se rompen fácilmente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 很多修行啊. 很多人都并没有 并不太多 Allora, adesso è molto di moda fare il corso di meditazione con una pratica di meditazione. Quello si aiuta a rilassarsi meglio, di opprime i disturbi, oppure diciamo l'emoziu non-discutive a quel momento. Pero realmente, sin estudiar, no hay nada que estudiar, no hay nada que estudiar. Claro, no hay nada que estudiar, no hay nada que estudiar, no hay nada que estudiar. No hay nada que estudiar, no hay nada que estudiar. Pero realmente, la sociedad no es así. Tenemos que ser un poco de acuerdo con la sociedad, para que se sienta, para que se sienta, para que se sienta. Esto es lo que es importante. Oggi piuttosto sono qua anche a citare, oppure diciamo suggerire ai giovani di voler entrare nella società, nei puntanti quotidiani della società, y para que se sienta, para que se sienta. Si es un médico, me gustaría usar un médico con él. Si es un profesor, me gustaría usar un profesor de la educación. Si es un profesor de la educación, me gustaría usar un profesor. Si es un profesor de la educación, me gustaría usar un profesor. Así que, como menciona, el tema de la iglesia es muy importante. Si es un profesor de la educación, me gustaría usar un profesor de la educación. Si es un profesor de la educación, me gustaría usar un profesor de la educación. Así que, hace poco tiempo, me gustaría mencionar la importancia de hablar o de hablar con una persona a segundo de su naturaleza y de su características. Si es un profesor de la educación, me gustaría usar un profesor de la educación. En el profesor de suatito, me gustaría buscarme usar un profesor de la educación. También tú vieses le��고 hingelo por la educación. Jelp de los profesores, me gustaría mirartwo en la educación. Estos babmillos sonido de los profesores de la educación. Pero realmente es una forma de que si no hay que estudiar la canción, no se puede dormir, 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 etc. Esto es muy grave, pero después de que el教育 se ha llegado. Luego, el mundo y el mundo se convirtió en el mundo. ¿Cuál es el objetivo? Se convirtió en el mundo de la educación. No hay ningún problema. Hay un fenómeno. Es originado de una madre que era una PhD. Ella se llamaba Heiko Mama, que enseñaba en su educación a sus hijos, por ejemplo durante el curso de pianofote, etc. Ella no era tan exigente, utilizaba un método muy extremo, muy severo, pero al final las hijas se han nacido. Cuando se han nacido, se han nacido mucho, se han nacido mucho. ¿Cómo se han nacido? Por otro lado, hay un otro ejemplo. La mamá que era una quasi mamá, prácticamente una mamá pazza, estaba siempre en consenso casi a todos, todas las requiestas de los hijos. Si divertía con los hijos y jugaba a un volo, entonces era considerada totalmente pazza. Pero también sus hijos han crecido bien, han tenido un futuro. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay que conocer las características de las personas, de los hijos, de la gente alrededor, y utilizando las personas, de los hijos, 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 de los hijos. Quiere decir que hay un tipo de hijos, de los 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 hijos. La hija hace más que el proceso de vencido. De los hijos, 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 de los hijos. Por lo tanto, vamos a catching 불enta por quieren. El hijo como via Algunas de las estatues se representan en figuras bastante alabianas, que hacen vivir la laura. Y, además, hay otras estatues que son llena de seriedad, que transmiten la pasión. Allora, existen todos y dos, porque prácticamente todos y dos servan, porque con la figura o con el viso, la faccia arrabiata, muy llena de rabia, prácticamente con la faccia arrabiata, y, además, para tratar las personas violentes, además de seriedad, para ayudar a las personas que son bastante tranquilas. Entonces, también en la vida, siempre pueden encontrarme en la mamá, que es arrabiata, que podría tener una faccia muy llena. Entonces, si a gente quiere enseñar a la mamá, que era el espacio, quizás en ese momento era el espacio de la vida. ¿Por qué que sea significativo, que pueda tener beneficio a la vida, a nuestros y a los ángeles, que la apariencia exterior, que sea arrabbada, que sea arrabbada, o que sea arrabbada, o que sea tranquila o serena, es solo una apariencia? ¿Por qué? 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 在這個時候呢 可以称得上美丽人生 因為在這種開悟和這種境界當中呢 人生都沒有不完美的 所以佛教裡面就有一個非常著名的個言 就是弥勒菩萨 En este momento podemos decir un mensajoso Porque en este ambiente y ese ambiente En este ambiente no arrepentía perfecto Por ejemplo, en el libro del Virgen Hay un trupe muy conocido Es un libro de Mí-la-Pho-Sara La Biblia es la Biblia. más feliz, más feliz de esta vida. Gracias. A proceder, a obtener esta comprensión de que la vida es un juego, es un bello, pero esta belleza, como una belleza que es escrito en el bodisabba, en la iglesia, la vida es caminando en un bello jardín, entonces la muerte, la maldad, la nascita, la sufrenza, todas estas no te tocan más, puedes hacerlo más, puedes hacerlo más, puedes hacerlo más, pero no te cambian más. Así es todo. Gracias.